No, tengo demasiados mises ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Podré sobrevivir? ¡Ah! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Madera, aquí deportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Friday Night Funky, otro video épico de Friday Night Funky, pero esta vez, como ustedes han dicho que quieren algo diferente, a Sonic les he dado Minecraft, amigos, combinación de Minecraft. ¿Qué pasa si combinas Minecraft con Friday Night Funky, amigos? Pues sale esto, esta cosa súper épica, esta epicidad. Y bueno, amigos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si les gusta este video. Primero quiero ver cuántas canciones tiene este mod. Tenemos dos canciones, ok. Tenemos dos canciones, amigos, pero no se preocupen, que como quiera hay un tercer mod de Friday de Friday Night Funky Minecraft, amigos, Week 64, que lo voy a estar mostrando también para ver qué tan diferente es, ok. Entonces vamos a comenzar ya con este modo hard, amigos. Muy bien, amigos, vamos a ver a que nos destruya el autoestima esta canción, eh. A que nos destruya el autoestima. De tan rápido que va a estar. No, creo que la primera canción no está tan difícil, eh. A ver. Sí, esto es fácil, esto es fácil. Al principio es fácil. Pero todavía estoy acomodando mi teclado. Estoy acomodando mi teclado, amigos, porque no estaba preparado, no estaba preparado. Y miren nada más esas gráficas, amigos. Literalmente tenemos Steve y Minecraft Friday Night Funky no me esperaba. No me esperaba tantas dobles, eh. Amigos, no me esperaba tantas dobles. Ya se puso difícil. Es la primera vez que juego esto no estaba preparado. No, tengo demasiados mises. ¿Qué es eso? Podré sobrevivir. No, no estaba preparado, no estaba preparado. Eso estuvo horrible. No estaba nada preparado, eh. No estaba nada preparado para esto. ¡Ay! El nether. El nether. No estaba nada preparado para algo tan difícil. Tantas dobles, amigos. Esto está bastante extremo. Tip, 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 papu. Espero algún día hacerlo suficientemente bueno para poder hacer esas dobles sin ningún problema. No es justo. Tantas dobles, tantas dobles. Puras dobles, amigos. No, demasiadas dobles, amigos. Está muy complicado para mi cerebro. Pero bueno, lo que cuenta es que sobrevivamos, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es nuevo. ¡Ay, no! Esto. ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca había jugado algo así. ¡Ah, ah, ah! Nunca había jugado algo así. Esto está extremadamente difícil. Parece fácil, pero es demasiado difícil. ¡Ah! Es demasiado difícil presionar tantas teclas a la vez. Amigos, si ustedes pueden hacerlo perfecto, entonces, ¡Wow! Son dioses, ¿eh? Son dioses. Bueno, amigos, voy a intentar una vez más la primera. Estuvo bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado. Vamos a ir a Freeplay. No me esperaba que fuera tan difícil. De verdad, no me esperaba que fuera tan difícil este mod de Minecraft, ¿eh? Este mod de Minecraft. A ver, a ver, a ver, a ver. Acomodar, acomodar, acomodar. Ahí está. Ya estoy mejor acomodado. Vamos a ir a ejercicios. A ver, tío. Aquí son... O sea, este mod tiene demasiadas teclas dobles. Al principio empieza como que muy fácil, así, siéntate de que, ¡Ey! Voy a estar demasiado fácil. Vas a ser un pro, vas a quedar como un profesional en el vídeo, pero no. Muy, muy difícil. ¡Ah! Bueno, esta parte está... Esta parte está súper fácil, perdón. Pero lo difícil es eso. Tanta doble, amigos. Tanta doble. Ok. ¡Ay, ay, ay! Se me ha pasado una. ¡Ah! Es difícil, amigos, tener que presionar dobles teclas. ¡Ah! ¡No! Tengo que practicar más este mod. ¡Ah! Está bien difícil presionar tantas teclas a la vez, amigos. Se me quieren trabar los dedos. ¡Ah! Esto está bien difícil. No puedo, amigos. No puedo. Está bien difícil. Vamos a probar el otro modo, ¿ok? Muy bien, amigos. Se supone que este tiene que tener algo distinto. No sé qué vaya a tener, pero vamos a probar las canciones, ¿ok? Vamos a ponerlo en modo hard. Vamos a ver qué tal, porque se supone que no me digas que va más rápido, ¿eh? Porque si va más rápido vamos a morir. Vamos a morir. Venga, se ve muy bonito todo, ¿eh? O sea, literal parece Minecraft de verdad. Pero con mejores sombras y todo eso. Pues hasta ahora no se ve nada distinto, ¿eh? Está bien, de todas formas quería probar la canción de nuevo, pero... Pero no se ve nada distinto. Amigos, si es que en serio se me complican las dobles. O sea, wow. Este mod está bastante difícil para mis habilidades novatas de Friday Night Fogging. Tengo que seguir practicando las dobles. Ay, ¿qué pasó? Y se me ha escapado una. Vamos. Vamos. ¡No! ¡Ay, está difícil! ¡Uh! ¿Qué está pasando? Se escucha algo en el fondo. Se escucha algo distinto. Parece como, no sé, un remix o algo así, no sé. Ustedes díganme en los comentarios ¿notaron algo diferente? ¿Diferente? ¡Ah! ¡Uh! No, amigos, lo siento. No, lo siento. No puedo. Es todo lo que puedo hacer. Está demasiado difícil. Demasiado difícil presionar tantas teclas a la vez. Se me hace súper complicadísimo. Díganme en los comentarios, amigos, si ustedes hubieran podido hacer este juego perfectamente. Podido vencer este mod perfectamente. Y díganme ¿qué otros mods quieren que juegue en el canal, amigos? Y bueno, sigan siendo geniales. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!